hola qué tal vamos a liberar espacio en disco en windows 11 para usar el liberador de espacio integrado en windows 11 haremos lo siguiente nos vamos a inicio botón derecho y pinchamos en configuración sistema almacenamiento como pueden ver se hará un escaneo rápido del sistema y nos dará un breve informe del espacio ocupado en el disco luego le damos en recomendaciones de limpieza aquí podemos eliminar los archivos de la carpeta descargas y de la carpeta papelera de reciclaje para ver más opciones pulsamos en ver opciones avanzadas aquí se muestra todas las secciones en las cuales podemos hacer limpieza así como el espacio que están ocupando actualmente seleccionamos los apartados que queremos limpiar hecho esto le damos en quitar archivos aquí pinchamos en continuar dependiendo de los apartados seleccionados podría llevar poco o mucho tiempo bueno hasta aquí con este vídeo no olvides de comentar compartir el vídeo suscríbanse y visiten mi canal nos vemos adiós adiós